Hola bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer una quesadilla y aquí tengo los ingredientes se los voy a mostrar tengo harina para pancakes voy a usar una taza y tengo harina de arroz voy a usar dos tazas tengo crema ácida y de esta voy a usar media taza tengo requesón o el queso ricota que también se le llama aquí voy a usar una taza ya lo medí aquí tengo queso fresco rallado pero bien finito puede ser molido mejor y se puede usar queso fresco parmesano o algún queso cotija también sabe muy bueno y se muele muy bonito muy finito a veces ya lo tienen molido en la tienda entonces se puede usar ese tengo una barrita de 4 onzas de mantequilla esta la voy a derretir tengo huevos aquí dos huevos estos los voy a batir nada más con el tenedor y los voy a poner en primero voy a mezclar todos los ingredientes que son húmedos y al final voy a poner la harina las dos clases de harina entonces también este es el molde que voy a usar porque son las medidas para este molde y este mide 14 por 10 el horno lo vamos a calentar a 375 entonces vamos a comenzar mezclando todos nuestros ingredientes y les voy a ir mostrando como me va quedando entonces voy a comenzar tengo un bol aquí no necesitamos una batidora voy a usar este y esta cuchara y voy a comenzar ahorita a batir todos los ingredientes de una quesadilla salvadoreña le voy a poner harina de para pancakes para que esponje un poquito no es lo usual ponerle pero yo aquí si le pongo porque me gusta como me queda entonces comenzamos bueno aquí ya estoy con el procedimiento de la quesadilla aquí tengo ya dos huevos, los batí nada más con un tenedor y le voy a agregar una taza de azúcar y lo voy a seguir batiendo hasta que el azúcar se mezcle bien con el huevo y luego le voy a agregar los demás ingredientes creo que eso se me olvidó decirles al principio que azúcar es una taza de azúcar y nos va quedando así la mezcla ya se mezcló el huevo con el azúcar y ahora le voy a poner una taza de requesón le voy a poner media taza de queso rallado o molido que molido es mejor porque está más finito tengo así esta mezcla y poquito a poco le voy a echar los demás ingredientes tengo la crema ácida y esta le voy a poner déjeme ver porque aquí tengo los ingredientes es media taza de crema ácida entonces la vamos a medir tenemos media taza de crema ácida la vamos a mezclar acá limpiamos bien la tazita con nuestra espátula y acá tengo la barrita de 4 onzas de mantequilla ya derretida también se lo agregué y lo voy a seguir mezclando y mezclando hasta que todo esté bien bien incorporado y luego aquí le voy a mezclar las harinas entonces en un ratito les muestro cómo queda nuestra masa para la quesadilla cuando ya todo esto lo tenga mezclado voy a prender el horno porque voy a dejar reposar la masa siquiera unos 20 minutos porque lleva harina de arroz y es mejor dejarla reposar un ratito entonces voy a tomar acá un papelito y voy a continuar al ratito aquí tengo ya la mezcla para la quesadilla salvadoreña ya le incorpore las harinas una taza de harina para pancakes y una taza dos tazas de harina de arroz también le puse media taza de leche porque sentí que estaba un poco dura la masa y para rectificar es una taza de crema ácida el sabor está muy rico ya lo probé lo voy a dejar reposar un ratito y acá tengo la lata donde lo voy a cocinar ya lo voy a engrasar con butter también con mantequilla y el horno ya se está calentando 3.75 el horno y lo vamos a poner por 40 minutos y luego lo revisamos le digo ok ahorita le vamos a poner el ajonjolí mi mamá le está poniendo ajonjolí ya para ponerlo a cocinar póngale suficiente porque compre bastante póngaselo ahí y ahorita la vamos a poner al horno ya ya tiene como más o menos 20 minutos que prepare la masa entonces ya se puede cocinar ahorita lo vamos a poner al horno y aquí vamos a poner la quesadilla ya en el horno la vamos a poner en la raca de en medio ahí lo vamos a dejar por 40 minutos y lo revisamos y la quesadilla ya está fueron 50 minutos en el horno a 3.75 y miren aquí ya partí un pedacito está muy rica esponjadita pero rica con sabor a queso también entonces nos despedimos de este video espero que les guste la receta y bendiciones gracias por estar aquí si les gusta el video denle en like y suscribanse si no están suscritos gracias hasta luego